¡Emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! ¡Buenos días y bienvenidos jugadores a nuestro primer sorteo del día de hoy, miércoles 12 de abril del año 2023! Cuando el reloj está marcando en este momento las 11 en punto de la mañana. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro acompañada de Charlyn Gualte. ¿Cómo te encontrás, Charlyn? Un placer saludarte. Muy buenos días, Madeline. Me encuentro muy bien. Estoy muy contenta por llevarles nuevamente un sorteo hasta sus hogares. Le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Antes de iniciar la diversión, querido jugador, quiero que me acompañes a ver el minuto solidario de Loto, que en esta ocasión la familia Loto se trasladó hasta el bello puerto, Puerto Cortés. ¡Miremos! La ruta solidaria de Loto visitó el puerto más bello de Honduras, Puerto Cortés, y en él encontró a ocho hondureños quienes por diversas razones poseen una discapacidad. Estos adultos nos esperaron con ansias y es que en la mayoría de casos estos compatriotas no podían movilizarse ya que no contaban con los medios para hacerlo. Le damos las gracias a Loto por estas cosas que le regalan a las personas que las necesitan. Muchas gracias. Claro, la vamos a movilizar para de varias partes. Ahorita no la podíamos movilizar porque no teníamos cómo movilizarla. Pero gracias a Loto hoy sí lo vamos a hacer. Sus caras de felicidad y su agradecimiento no se hizo esperar. El programa Loto Cambiando Vidas con Alegría entregó alimentos, sillas de ruedas y andadores que permitirán que a partir de ahora la movilización ya no sea un problema. Muchas gracias a nuestros compañeros de Loto por ser parte de estas obras sociales. Ahora sin más preámbulos, iniciamos la diversión con premiados. Viene tu primer número ganador, tu primer dígito. Atento. Porque este es el 2. Segundo dígito. El 3. Primer número ganador para premiados es el 23 con su catrachada Garrobo. Segundo número ganador, tu primer dígito 5. Segundo dígito 8. Segundo número ganador es el 58 con su catrachada Socada. Con gusto repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 23. Posición 2, 58. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Espero que tengas tu boleto en mano. Se vienen tus tres números favorecidos en esta hermosa mañana. Primer número ganador, suerte. Porque este es el 64. Segundo número favorecido, 86. Tercer y decisivo número ganador, 25. Con mucho gusto repito, tus tres números favorecidos en esta hermosa mañana son 64, 86 y 25. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Madeline Escobar. Así es, Erlín. Llegó un momento que todos esperamos en esta linda mañana y que tus sueños se haga una realidad en diaria. Vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo mucha suerte. Espero que tengas tu boletito en mano. Y ahora que nuestras esferas están en juego, te quiero comentar, querido jugador, que hoy tenemos Noche Millonaria. Nuestro nuevo monto de nuestro Loto Super Premio está en 4 millones de lempiras con su jugada doble. Si aún estás a tiempo de adquirir tus boletos en nuestros lotos, centros y kioscos a nivel nacional, como también nuestro sorteo de las 9 de la noche será transmitido por Canal 5. Te esperamos. Ahora sí, vamos a conocer tu número ganador en diaria. Atento porque su primer dígito es... Muchísima suerte. Este es el 6. Segundo dígito. Atento porque este es el 3. Número ganador en diaria es el 63 con su símbolo de sueños, Coco. Pero si eres jugador para Multiex, te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cómo vas a multiplicar tu dinero. Atento porque tu esfera favorecida en tu jugada de Multiex es... Muchísima suerte. Esta es jugada gratis. Recuerda, querido jugador, que tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para Mazuna, atento porque tu número ganador es el... Suerte. Este es el 6. Los números ganadores en diaria es el 63 con su símbolo de sueños, Coco. Para Multiex, jugada gratis. Y para Mazuna, 63 más 6. Muchas felicidades. Espero que hayamos tenido muchos ganadores en esta linda mañana, Charlene. Claro que sí, Madeline. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores deseándoles una hermosa mañana. ¿Y vos cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. 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 Loto te cambia la vida.